Os dejo con la primera mesa de concursos de diseño que va a presentar y moderar Marcelino de la Fuente, presidente de Haga, asociaciones de gráficos, que bueno, aquí somos asociaciones de diseñadores, asociaciones de gráficos, pero que entre todos nos entendemos y todos nos vamos por el mismo camino, por supuesto. Ahí os presento. Vale, buenos días. Aparte de presidente de Haga, soy diseñador gráfico desde hace más de 20 y pico años y tengo un estudio de diseño desde el 2004 en Langreo que se llama CIN Diseño, Comunicación y Más y anexo al estudio un espacio que algunos conocéis que se dedica al diseño general y al arte actual en particular que se llama Espacio CIN. Desde hace cinco años compartía con algunos de los compañeros que están aquí la vocalía en la junta directiva de la Asociación de Diseñadores Gráficos y desde febrero pues me toca la responsabilidad de ser el presidente, que deja de ser un cargo. Bueno, voy a dividir la introducción en dos partes. Una, voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió este verano con un concurso. Creo que tenemos una coña en casa que la realidad siempre supera a la ficción, ¿eh? Sabéis que es verdad, ¿no? Y entonces la realidad puede ser tan esperpéntica que si yo me lo hubiera intentado currar para sorprenderos hoy no lo hubiera conseguido. Entonces lo mejor es mostrar la realidad como es que a veces es supera en muchos kilómetros a la ficción, ¿no? Y simplemente voy a hacer un relato de los hechos y como moderador que me toca, aunque no es muy de mi estilo, pero bueno, voy a intentar opinar lo menos posible, ¿vale? Yo creo que se explica solo, ¿no? Y por otro lado, en la segunda parte de la charla, voy a intentar ser un poco rápido, he traído lo mismo desarrollado, que no quería agobiaros, es la postura oficial que tiene Aga sobre los concursos, ¿vale? Luego miraremos que, bueno, definimos dos tipos de concursos y, bueno, estamos en contra de unos y menos en contra de otros, ¿no? ¿Vale? Bien. Este verano, el descenso internacional del SEIA, que los que sois de aquí conocéis todas sus facetas, las más buenas, digamos, y las menos buenas, ¿no? Su fama como prueba deportiva, pero también su fama como... como fiesta, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Primero más cultural, más tal, luego... Bueno, de todo tipo, ¿no? Yo hace falta que os lo explique, ¿no? Y los que sois de fuera, pues supongo que también lo conoceréis, es una prueba deportiva de carácter internacional y que se retransmite por televisión cada primer domingo de agosto, creo que es, a más de, no sé cuántos cientos de países, ¿vale? Bien. La NBA de las piraguas, ¿vale? Bien. Pero también se hace en Asturias y también hay un gran componente festivo, ¿vale? El CODIS, el Comité Organizador de la Prueba, organiza un concurso abierto a toda la ciudadanía, sin ninguna restricción. Podría presentarse, pues, mi sobrino de 15 años y mi abuela de 70, ¿vale? Bien. Bueno, como único tema, que los carteles fueran originales y no estuvieran presentados a ningún otro concurso y la gente que se presentaba tuviera los derechos de reproducción, fueran los legítimos diseñadores del concurso, ¿vale? Tiene un doble sentido. Primero hay un jurado, que luego os diré quién eran, que selecciona cinco carteles y esos carteles salen a Facebook a votación popular, ¿vale? El ganador es este, ¿vale? No sé dónde, bueno, podemos decir que está Asturias porque hay mucho verde. La prueba deportiva, me extraña que estos dos se identifiquen como deportistas y lo festivo, pues no sé si son aquellos que se están hundiendo en la tal, ¿vale? No voy a hacer ningún comentario más. Dos días después, aparece la ilustración original, o parte de la ilustración original de un tal Ron Leisman, que tiene origen canadiense, y si vais a Suterstock, no sé qué stock, de Stock y no sé qué más, Stock, a todos los stocks del mundo, y ponéis ilustraciones, kayak, y ponéis a este hombre, pues aparecen todas estas ilustraciones. Esta en concreto ha desaparecido del catálogo, porque ayer mismo, preparando la charla, él ha intentado buscar y ha desaparecido de casi todos los catálogos. Evidentemente, esto, luego os cuento el desarrollo que tuvo, ¿no? Bien. Como podéis observar, pues esos señores que están ahí son los mismos exactamente que están allí. El pez está allí cambiado de color y estos otros piragüistas, pues, bueno, de otra ilustración, ¿no? El Códice se sorprende y retira el cartel y pasa a ser el cartel del descenso del Sella el segundo clasificado, ¿vale? El segundo clasificado es este, ¿vale? Bueno, está Asturias, está la prueba deportiva, falta el aspecto festivo, pero bueno, parece un cartel, bueno, luego las cosas son como son y ahí están los autores, esto es público, ha salido en prensa y, ¿vale? Un zaragozano, se le ocurre, pues, que esta es la mejor representación del cartel del Sella, ¿vale? Al cabo de dos días aparece la ilustración de la que este señor se ha basado para hacer el cartel, ¿vale? Cualquier avezado diseñador, entre ellos los que estaban en el concurso, solamente por este pequeño calado y por la diferencia de escala icónica entre la bandera y el dibujo, se hubiera dado cuenta de que esto, bueno, en el anterior también, ¿eh? Es decir, yo no voy a ponerme medallas, pero estoy seguro que yo los hubiera pillado los dos y la mitad de los que estáis aquí, seguro, ¿vale? Me entendéis, ¿verdad? Sobre todo los que sois gráficos, me entendéis, ¿no? Salta la legua, ¿veis cómo está integrada la bandera allí, no? Pues aquí está integrada fatal, ¿no? ¿Vale? Esto es una prueba nacional en Gran Bretaña, un club de regatas del año pasado, ¿vale? Si ponéis en internet regatas Gran Bretaña, en las diez primeras fotos aparece esta imagen. No quiero decir que cuando vayas a engañar intentes engañar bien, pero bueno, siempre que haces algo, hazlo bien, ¿no? ¿Vale? Bien. Bueno, todo esto sale en los medios, todo esto nosotros nos hacemos eco, escribimos una carta al Códix, el Códix nos responde, publicamos la carta en nuestro perfil de Facebook, no nos responden tampoco y los medios empiezan a hacer eco de todo esto, ¿vale? No hace falta que diga la repercusión que puede tener esto negativa, evidentemente, en la organización del evento, ¿no? El premio era un descenso por el sella para dos personas, o sea, 36 euros, ¿vale? Un descenso por el sella vale 18 euros por persona, ¿vale? Y el jurado estaba compuesto por estas personas, ¿vale? El señor director de la Escuela de Arte de Oviedo, el señor Alberto Estrada de Cerámica La Guía, no sé si lo conocéis, es una empresa de cerámicas que hay en Gijón, no sé si sería el diseñador o el gerente de Cerámicas La Guía, no lo conozco, quizás tenga conocimientos de diseño, no lo sé, es posible, Jonathan Guevía, fotógrafo, que tampoco lo conozco, pero bueno, fotógrafo, y Pepe Zapico, Pepe Zapico, pintor, ¿vale? Sigo sin opinar, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque, ¿para qué vamos a opinar? Yo creo que, yo creo que, ¿eh? Bien. Esto acaba de la siguiente forma, ¿vale? Como no hay cartel, y hay una polémica brutal, repasándolo, no me he dado cuenta, pero repasándolo ayer, la primera noticia que sale es de la SER, o sea que esto ha tenido una polémica nacional, evidentemente, esto no es una cosita de aquí, pues un pintor, un artista local, llamado Agustín Aramburu, que tampoco conozco, me interesa conocer, regala esta ilustración o este cartel para el concurso, ¿vale? Yo desde aquí todavía lo leo, pero en el ordenador me separaba 20 centímetros y era incapaz de leer Fiesta del Espirau, es a rionda arriba de Sella, no sé si desde atrás lo veis, no hace falta que haga de profe, pero sabéis que un cartel es un puñetazo en el ojo, tiene que verse rápidamente, el impazo, la legibilidad, bla, 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 aquí tenemos a la profesora, ¿eh? Que luego, ¿eh? Si quiere que nos cuente algo de esto, ¿verdad? Sí que está la fiesta, bueno, no estaba antes, sí que está el jolgorio, yo incluso puedo defender algunas cosas de este cartel, pero evidentemente no puedo defender ni que se regale, de eso supongo que hablaremos después, ni, bueno, pues el artista local, bueno, nosotros escribimos en Facebook, señor Aramburu, bueno, es que todo esto luego lleva una dinámica, ¿no? Si queréis, consultáis nuestro perfil y lo vais viendo, ¿no? No, es que para evitar esto, el cartel tiene que estar hecho a mano, y así salen, el comité organizador sale, o los hosteleros que están dentro del comité organizador, esto es un desastre, esto es un tal, esto se soluciona que los carteles estén hechos a mano, que esté hecho a mano, que esté hecho a máquina, es decir, si lo estás plagiando, lo estás plagiando, ¿no? Y denota un desconocimiento total sobre muchas cosas, ¿no? Bien, después que, ¿no?, que tiene que encargarse a un artista y pasar a formar parte del patrimonio del comité organizador de las piraguas. No, hombre, no, si quieres tener una colección de arte, pues entonces convocas un concurso de arte y compras todos los cuadros y tienes una colección estupenda y no hay ningún problema. Si das medio millón de euros de premio, igual tienes un Barcelona, un Sicilia, un no sé qué, y ya está, y todo esto es tu espendo. Si das 23 euros de premio para un concurso de pintura, con motivo de tener fondos en él, pues evidentemente tendrás esto mismo, quiero decir, si el problema no está en tal, ¿no? Vale. Vemos que el desconocimiento es total. Nosotros les decimos, señores, si quieren cuadros, encarguen los artistas, si quieren diseño gráfico, encarguenlo a diseñadores, ¿no? No voy a decir más, ¿vale?, porque poco más hay que decir, ¿no? Si calculáramos en dinero, hablábamos todos estos días de participar en los procesos, estar desde el principio, participar en la estructura, que el diseño es estructura, que no es decoración, que no es artificio, hablábamos de ROIs, de retornos de la inversión, hablábamos de todo esto todos estos días, vosotros os imagináis la cantidad de dinero que ha perdido, o que ha dejado, o que ha derrochado el comité organizador con esto, quiero decir, o sea, la mala publicidad es muy, es peor que, es peor incluso que pasar desapercibido, ¿no? Pasar desapercibido y, bueno, por lo menos tal, pero todo este jolgorio en los medios de comunicación a nivel nacional, pues imaginaos al descenso del Sella el daño que le ha hecho, ¿no? Bien, nosotros decimos desde las asociaciones de diseñadores, no nos lo inventamos nosotros, ¿vale? Lo dice AGA, lo dice READ, en la que estamos integrados, Teresa, por ahí, estos días, un poco que vendrá ahora, lo dice Icograda, lo dice ADGFAD, lo dice, quiere decir, lo dice todo el mundo que sabe algo de esto, ¿vale? Para nosotros existen dos concursos de diseño, ¿no? Este que estamos definiendo ahora, o parecido a este que estamos definiendo ahora, que está abierto a cualquier persona, donde no se pide capacidad ninguna, de ningún tipo, ni jurídica, ni jurídica, a ver si hay factura de los 32 euros, pues a Montreux le preocupará poco, pero si fueran 30.000, pues seguro que no le, ¿eh? ¿Vale? Capacidad técnica, capacidad de todo tipo, hasta de raciocinio, ¿no? Bien. Y luego, los concursos restringidos, en los que se invita, o, no, se invita, sí, se invita, abiertamente o cerradamente, da lo mismo, hay muchas modalidades, lo podemos hablar después, a una serie de profesionales de la materia a trabajar bajo una remuneración, evidentemente, no igual a la del premio final, ¿vale? Alguien marca las reglas del juego y quien quiere entrar, entra, y cobran por los trabajos que han hecho, por lo menos por las horas que han empleado en hacer las cosas. Voy a hacer una, voy a volver atrás, ¿no? La primera fase de todo proceso de diseño, o la profesora lo dirá, es información y documentación, ¿vale? Si tengo que hacer una imagen para una empresa de tornillos, pues lo primero que tengo que hacer es ir a ver qué imágenes hay de las empresas de tornillos, ¿vale? Eso, un estudio profesional, puede ser entre uno y dos días de trabajo, hoy con internet, imaginaos antes, ¿vale? Antes semanas de trabajo. En ese primer proceso de trabajo me daría cuenta de todo lo que hay y no copiaría una cosa de Inglaterra del año pasado, ¿vale? Pero eso cuesta pasta. Eso cuesta más de 36 euros, evidentemente. Solo la primera fase, ¿vale? Luego hablaremos de la segunda, que es la idea o el concepto, ¿vale? Y después la realización final, quiere decir, entonces vamos sumando todo eso y evidentemente nos damos cuenta que por 36 euros no podemos ni encender el ordenador, ¿no? Bien, ¿por qué no deben hacerse concursos abiertos? Vale, en los concursos abiertos no hay relación del cliente con el diseñador. Seguimos unas bases, no podemos ni preguntar, no tenemos los datos, no estamos en el principio del proceso, estamos en el final, todo esto que se ha hablado estos días, ¿vale? Sobre un cartel del sella con 70 por 50 y me dan el texto. Bueno, yo no sé los problemas que tiene el descenso en donde quiere incidir, si quiere cargarse a todos los borrachos que van al descenso y quieren hacer hincapié en la prueba deportiva o al revés, o ahora hay un rollo muy moderno últimamente con música y con tal... A lo mejor quieren... No tengo datos, con lo cual no puedo responder a la necesidad. ¿Lo hablábamos antes? Si no conocemos la necesidad, no conocemos el problema, ¿cómo vamos a dar una respuesta? ¿Vale? El concurso abierto participa más diseñadores que en el concurso restringido. Correcto, eso puede parecer bueno, pero vemos que a menudo resulta... Es peor, es decir, se presenta a todo el mundo y tenemos muchas más opciones y tenemos muchos más problemas para elegir porque muchas de las opciones no son técnicamente aceptables o no son profesionales. ¿Vale? En la mayoría de las veces la retribución está muy por debajo del precio de mercado. ¿Qué diseñador en su sano juicio se hubiera presentado a este concurso sabiendo que le iban a pagar 36 euros? ¿Vale? Es decir, entonces, pero es que es muy normal, es que está muy claro, es decir, yo siempre pongo este ejemplo, yo entro en un concesor de coches y digo, es que traigo 300 euros en el bolso y me dicen, es que este no es su sitio, o sea, aquí por menos de... Ya voy a poner uno pequeño, por menos de 8 o 9 mil euros no existe un coche nuevo en el mercado, no se puede comprar un Dacia de estos pequeñitos, normal, vale, si son 8 mil, 9 mil euros, si yo voy con 2 mil euros, dice, no, la chatarrería está ahí al lado y a lo mejor usted, pues a lo mejor por, no sé, por mil, por mil quinientos, igual consigue un coche de segunda mano que le pueda llevar de aquí a su casa, pero por 300, pues esto es lo que ocurre, Es decir, pero todo esto parece de perogrullo, pero tengo más ejemplos, tengo muchísimos más ejemplos, puesto este que es bastante paradigmático, ¿no? Vale, para mucha gente el diseño también es una cosa relacionada con el ingenio, con la ocurrencia, con el buen gusto, no con una profesión, no con una estructura, no con estar dentro de los procesos y no construir marca, construir imagen, construir producto, construir empresa, sino que es una cosa meritoria, ¿no? Se me ocurre algo, lo mando y gané y entonces soy muy bueno. La trayectoria también importa, los conocimientos también importan, etcétera, ¿no? Bien. En un concurso abierto a los diseñadores se les hace trabajar a muchos de ellos sin remuneración. ¿Algún fontanero ha llegado a vuestra casa y ha trabajado sin remuneración? ¿Algún abogado, habéis sido el abogado y le habéis hecho una consulta y antes de marchar no ha dicho son 50 euros? Ay, pero si yo solo te preguntaba y me has dicho que no, que este caso no da lugar. Sí, sí, pero es que, claro, hemos estado aquí una hora y media, ¿no? He consultado un hostal, ¿sabéis ese famoso chiste, ¿no? De la máquina que viene uno y la regla y tal y cual, ¿no? Hay una imprenta que está funcionando y se estorpeó la máquina, ¿no? ¿Vale? Entonces, llaman al técnico, viene de Bilbao y el tío mira la máquina, los tíos estaban allí y llevan tres días intentando arreglarla y no podían, ¿no? Pues el tío hace así y tal, mira y hace, trac, y la máquina empieza a funcionar. Y dice, joder, no son 3.000 euros. Y dice, hostia, 3.000 euros, es que, no, por mover un tornillo, y dice, no, no, por mover un tornillo, no, por saber qué tornillo hay que mover. Tres días aquí, con la máquina parada, ¿cuánto habéis perdido? Y yo vengo, yo sé, un ejemplo, estoy exagerando, ¿vale? Pero quiero decir, bueno, pues por saber hacer lo tuyo tendrás que cobrar, digo yo, ¿no? Vamos todos a bajar el sella y no hay ningún problema, ¿no? Bien. Tampoco sirve de mucho pedir un cierto nivel de acabado, ¿vale? No, es que unos bocetos, ¿eh? Sin acabar el trabajo final, ¿no? Primero, un desconocimiento total de las técnicas actuales de trabajo, quiero decir, yo presento un mock-up de un trabajo hecho y llevar eso a la imprenta son diez minutos, quiero decir, o sea, hoy en día, con el nivel de acabado que tenemos con los ordenadores, los bocetos están a un nivel que, vamos, con pegarle, con echarle otra tarde y preparar bien el arte final, eso ya va para imprenta. Aparte del problema principal, que es que la conceptualización de la idea, el desarrollo de la idea es la parte más importante de nuestro trabajo, no el boceto. Quiero decir, yo puedo en una servilleta hacer un boceto, ¿eh? Conocéis, ¿no? Niemeyer representó su boceto en una servilleta y mucha gente trabaja en una servilleta. El problema no es el acabado, el problema es la idea, ¿vale? El problema es el trabajo de la idea que se gana con la experiencia, que se gana con el trabajo, con las horas, etcétera, 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 ¿vale? Decimos que, si bien es cierto que los concursos públicos podrían ser una buena oportunidad para que diseñadores jóvenes entren en el mercado, sean conocidos y puedan entrar en la rueda de la comercialización, diseñadores jóvenes dados de alta como autónomos o como profesionales o dentro de unas empresas, ¿vale? De economía sumergida e ilegalidades, evidentemente, ya no hablo, ¿vale? Pero, creemos que es una pescadilla que se muerde la cola y que va en contra de los propios diseñadores, ¿vale? Hay otras fórmulas que seguro que ahora plantearemos de entrar en el mercado y no os cuento las que teníamos nosotros cuando empezamos, ¿vale? Que no había ni revistas de diseño, ¿vale? El mercado tiene que aprender a incorporar en qué trabajos a estos diseñadores jóvenes que son, además, muy meritorios y que se pueden encontrar sus trabajos fácilmente por internet o porque es un escaparate que antes no teníamos, por ejemplo, Hay mucha gente que está trabajando desde casa porque sus trabajos son conocidos en el mundo mundial a través de internet, están trabajando para otros países, ¿no? Bien. No nos engañemos, la única finalidad de los concursos es conseguir mucho, ¿eh? para poder elegir. A nosotros como profesionales nos pasa con la administración pública incluso, ¿vale? Quieren muchas cosas donde elegir, eligen lo que les apetece a ellos y luego muchas veces hacen permutas sobre lo que han visto, ¿eh? Aparece el diseño de fulanito con un pequeño cambio de menganito y otro de citanito. Dice, hombre, pero si es, jolín, esto, porque tienen mucho para elegir, solo pagan uno y luego, como tiene mucho para elegir, pues entonces, ¿vale? La alternativa a los concursos abiertos son los concursos restringidos, ¿vale? En este tipo de concursos no se obliga a la gente a trabajar por nada, ¿vale? Hay unas normas claras. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? No puedo explicar mucho más. Los que participan son retribuidos por el trabajo que hacen con una serie de normas y con una serie de cosas que ellos aceptan y que firman, ¿vale? ¿Qué creemos que condiciones debe de tener un concurso restringido? Por ejemplo, tiene que haber una definición pormenorizada del encargo, tiene que haber un briefing claro, pero también tiene que haber un contrabriefing, o sea, tiene que haber un contacto del diseñador con el cliente. Yo recibo el briefing, veo lo que no entiendo, las carencias que veo, posibilidades que encuentro en el sector, etcétera, etcétera, y me reúno personalmente con el cliente y hablo con él de todo eso. Las veces que sean necesarias, si yo soy el cliente, pues las que hagan falta para que el trabajo sea el mejor trabajo posible, ¿vale? Lo otro es soltar un folio y esperar la respuesta, es como esperar a que suene la flauta, ¿vale? Es muy difícil que yo acierte si no te conozco, ¿vale? Bien, hay que definir bien los participantes, yo tengo que saber bien con quién estoy compitiendo, ¿vale? Si este es de estudiantes, concurso restringido entre los estudiantes, nosotros tuvimos una cosa con la ópera que nos llamaron para hacer un concurso abierto y tal en AGA y dijimos que no, que abierto, que no, que eso no podía ser, que tal, bueno, pero es que es para dar oportunidad a los estudiantes y tal, bueno, pues venga, ningún diseñador profesional, solo estudiantes, ¿bien? Solo estudiantes, ¿vale? ¿Qué estudiantes? ¿Vale? ¿Qué estudiantes? Claro, el que acaba de acabar ahora mismo, el que lleva no sé cuántos años, de los últimos dos años, salidos de las escuelas de la Sapa y Oviedo, ¿no? Es decir, hay que acotar el mercado, bueno, puede venir uno de Madrid y nos lleva el pescado, en este caso fuimos un poco corporativistas y reducimos Asturias, era un trabajo para Asturias, lo reducimos, ¿vale? Etcétera, etcétera, yo tengo que saber contra quién compito, ¿vale? Bien, la composición del jurado, ya visteis antes el jurado, nosotros recomendamos, hay otras asociaciones que lo cortan un poco, pero bueno, que por lo menos la mitad de los del jurado sean diseñadores profesionales, que puedan valorar mi trabajo, porque claro, si lo va a valorar, pues no sé quién, ¿vale? Yo no, a mí no se me ocurre, vamos, estar en un concurso donde, la compañera del otro día de Borines, donde esté el concurso de la botella de Borines, no se me ocurre, o sea, me llaman y no voy, es que no estoy capacitado, para la etiqueta quizás sí, pero para la botella no, y ya no te digo una silla o un coche o un puente, ¿vale? No conozco ningún concurso donde se pueda presentar mi madre a hacer un puente, ni un diseñador gráfico a hacer un puente, y que los que juzgan el puente sean amas de casa o diseñadores gráficos, no lo conozco, ¿vale? Si está, tiene que estar ajustado al mercado, evidentemente, tiene que, tiene que, no valen los 36 euros, ¿eh? Y si comporta alguna obligación, por ejemplo, asistir, si está libre de impuestos, y si luego tengo que asistir a actos públicos, a dar la cara, ¿eh? al lado del que pagaba 36 euros, todas estas cosas, tengo que saber todas estas cosas, ¿vale? Y acabo, ¿eh? Luego, todo el tema de los derechos de autor, que claro, y se ceden los derechos de autor a... ¿Cómo? No, 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 perdona, estoy haciendo un trabajo para el cartel del concurso del Sella, y para esa promoción, y a lo mejor puedo decir, bueno, y que se aplique en algunos elementos más, como camisetas, el catálogo, no sé, bueno, puedo decir que es el mismo trabajo, aunque no es el mismo trabajo, el cartel es el cartel y todo más es otra cosa, pero bueno, pero, no, no, yo no te puedo ceder los derechos de esto, ¿qué pasa? El año que viene aparece el mismo cartel con los colores cambiados, en vez de 79 de extenso, pone 80 de extenso, no, no, perdona, el trabajo lo he hecho para una cosa, ¿vale? Bien. ¿Vale? Y que no se use sin conocimiento del autor. Y ahora, a debatir, ¿vale? Voy a presentar a los compañeros y compañeras que tengo aquí en la mesa, empiezo por mi derecha, Susana Carús, ideóloga, responsable, creadora de ese blog Cosas que te... Casas, perdón, Casas que te cuentan cosas, Casas que te cuentan cosas y actualmente Vasos de sidra. Vasos de sidra. Bajo la marca Chigre Style. Chigre Style. Una iniciativa que, sobre todo esta última que yo conozco y que os animo a conocer, ¿vale? Por otro lado, Raquel González, que es profesora en la Escuela Superior de Arte de Avilés, en la Sapa, del Departamento de Diseño Gráfico, ¿vale? Y por otro lado, Pelayo Bernardo, que ha sido profesor e investigador en la Universidad de Oviedo y es diseñador industrial y actualmente trabaja en Pausa.pro, ¿no? Que, bueno, pues cada uno, en el orden que quieran, que se explayen. Yo es que vengo a hablar de un caso en concreto de... o sea, lo que es el Crosor, que no sé si no lo has nombrado, pero... Entonces, a lo mejor sería mejor que empezase en ellos. Porque lo mío es un caso concreto y no espero que lo que haga. ¿Quieres empezar tú? Con tu... Bien, de acuerdo. Con tu charlita que te seguís. A ver. Bien, hola, buenos días a todos. Yo para poner mi visión sobre este asunto que nos ocupa, los concursos que diseño, pues pretendía apoyarme en unas diapos que he preparado y voy a estructurar el discurso apoyándome en las dos preguntas que la organización lanzaba. Si no la primera de ellas, ¿hay concursos buenos y concursos malos? Mi respuesta personal es que así es. Y para fundamentarla, recurro a las altas instancias, en concreto, pues, ECOGRADA, que es el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseñadores Gráficos que citaban desde Marcelino, que está emparentado a su vez con las organizaciones correspondientes vinculadas a industrial y a interiores. Bien, estas organizaciones publican hace décadas un código de conducta ética para profesionales del diseño, está disponible online y uno de sus apartados pues aconseja, aconseja o establece que el diseñador no trabajará a cambio de una remuneración que no sea digna a su trabajo. Establece una única salvedad que es la de aquellos clientes o aquellas convocatorias que tengan un carácter benéfico o sin ánimo de lucro. Bien, por tanto, pienso que esta cuestión del ánimo de lucro o por el contrario de la orientación social o cultural de una convocatoria sería uno de los primeros puntos o el primer punto a valorar dentro de estos esta pequeña propuesta que traigo de cinco puntos claves para pues juzgar la legitimidad de un concurso. Bueno, el primero ya lo hemos comentado, el segundo sería la contrapartida, es decir, ¿qué obtengo a cambio de mi trabajo? En tercer lugar se exige la presentación de trabajos originales o bien se va a valorar el mérito de un trabajo ya existente que es lo que en español solemos o sea, la diferenciación que solemos establecer entre concursos que habitualmente exigen piezas inéditas o premios que aunque no siempre coincide esta denominación con esta realidad normalmente valoran trabajos ya realizados. La composición del jurado como bien señala Marcelino creo que es indispensable que esté si no integralmente si parcialmente con una buena representación de profesionales que nos pueden garantizar objetividad y un criterio fundado a la hora de seleccionar y finalmente eso también lo comentó Marcelino bueno, la cesión de derechos analizar las bases para observar que no sea abusiva para esto es fundamental también claro, conocer el marco normativo en España la ley de propiedad intelectual dos breves ejemplos para ilustrar lo que a mi modo de ver son buenas prácticas y malas prácticas en la convocatoria de concursos de diseño el que os propongo dentro del reverso luminoso digamos pues es este concurso denominado Poster for Tomorrow carteles para el mañana que organiza que organiza una asociación francesa independiente sin ritmo de lucro donde lo que se pretende es lanzar a la reflexión de los diseñadores temas relacionados con derechos humanos ¿no? pues derecho a la vivienda o en la convocatoria actual el acceso universal a la sanidad aquí no existe una contrapartida económica sino que el jurado profesional internacional selecciona los 100 mejores carteles que pasan a formar parte de una galería online y también integrarán una exposición itinerante internacional en varios museos escuelas y otras instituciones hemos tenido tres hemos tenido tres ediciones de Poster for Tomorrow en Espacio Fin en Landreo ¿vale? hago de cara ¿eh? tres ¿vale? conozco perfectamente el proyecto ¿vale? enlaza perfectamente bueno en el lado oscuro de la fuerza un ejemplo que enlaza con lo que va a comentar luego Susana ¿no? que son estas plataformas denominadas de Cloud Shursing ¿no? una de las más populares es esta y un simple ejemplo ¿eh? del tipo de trabajos que convocan bueno pues cuestiones tan serias como el rediseño de elementos base de visual de una empresa de nivel nacional ¿no? como es esta ¿eh? con absolutamente ningún rigor terminológico aquí lo denominan cambio de logotipo de la escuela bien pues aquí ha cambiado una remuneración que vamos no alcanza ni de lejos los precios de mercado pues hacen una convocatoria abierta donde participan profesionales supongo que una situación bastante desesperada en algunos casos estudiantes o cualquier persona de la calle ¿no? no hay ninguna garantía bueno podemos observar también un poco el tipo de propuestas esta captura la hice hace dos días había cerca de 500 entradas en torno a este encargo entonces creo que no para lamentarnos sino como autocrítica constructiva pues cabe que nos planteemos si esto no responde pues a la valoración que de una forma global y a pie de calle se realiza sobre el trabajo de los enseñadores vale la segunda pregunta era esta ¿lanzan los concursos al estrellato o devalúan la profesión? en este punto quiero poner en la piel de mis estudiantes de diseño gráfico o bueno estudiantes jóvenes o diseñadores noveles un poco más rápido porque tienen que llegar a la mesa adelante si no vamos a levantir nada si, si vale que ven en este tipo de convocatorios pues una oportunidad de autopromoción de contactar con posibles clientes de ganarse un dinero ¿no? y de bueno pues darse a conocer bien estas pudieran ser las expectativas ¿no? pero creo que profundizando un poco más debemos reflexionar sobre que lo que ahí estamos entregando es nuestro tiempo ¿no? nuestro tiempo de trabajo que se traduce en un valor económico y nuestro tiempo vital ¿no? entonces si voy a entregar mi tiempo y mi fuerza de trabajo ¿por qué no dedicarlo a mí misma? por ejemplo ¿no? puedo plantear autoencargos proyectos que me permitan profundizar en investigación y en experimentación que me procuren autopromoción y sin interferir con nada relacionado con los compañeros de profesión este ejemplo es un trabajo del estudio yo lo siento 4D tipo y les valió un premio Laus que sabréis que son los premios más prestigiosos en gráfico a nivel nacional pues como comentaba también Marcelino hoy en día hay cantidad de recursos a nuestra disposición hay plataformas online que ceden gratuitamente alojamiento para porfolios tener una interfaz gráfica muy digna y lo mejor de todo conectados en redes profesionales a nivel nacional y latinoamericano doméstica con más de 10 años a nivel internacional global pues Vihans Cargo Colective que francamente funcionan muy bien son una magnífica plataforma de autopromoción bueno para cerrar pues esto que acabo de exponer aquí son eso las líneas básicas la orientación que yo suelo dar a mis alumnos y creo que que toca también hacer una una reflexión autocrítica acerca de pues la importancia de aportarles a los jóvenes estudiantes de diseño distintas visiones ¿no? de distintas organizaciones profesionales y que tengan toda la información posible para forjar su propio criterio ¿no? y así decidir pues de una manera coherente ¿no? y fundamentada bien sin más gracias por vuestra atención no sé si ¿no es playo? playo bueno mi experiencia con los concursos de diseño pues ha sido amplia la verdad porque bueno a mí tuve unas motivaciones para entrar en esta dinámica de concursos online o de crowdsourcing y demás no conocía la plataforma tribu esta ahora la desmantelo yo tranquila y bueno mi experiencia por ejemplo con concursos online fue con una plataforma que se llama Crowdspring me parece que es más internacional y demás y lo que me motivaba para meterme ahí y meterme en esos concursos quizás fuera que acababa de empezar no había clientes yo entré en la escuela antes de la crisis económica y estando en la escuela se cayó el mundo encima y la manera de ver los productos cambió entonces al saído de la escuela o así es como mi opinión personal ¿vale? y al saído de la escuela pues vimos que estaba todo desierto no había oportunidades o había muy pocas oportunidades y la única manera era pues intentar colgarte medallas de alguna manera y mirar fuera lo que había e intentar joguearte y ahí te das cuenta de bueno entras en una plataforma y ahí le das click hay 700 propuestas y tú como diseñador ya ves que ninguna vale para nada y bueno tú propones algo que piensas que es correcto y que te ha costado tiempo y demás y al final pues no te lo eligen bueno evidentemente no tengo por qué elegir pero te das cuenta que claro los criterios y las personas que analizan estos concursos pues ¿quiénes son? pues el dueño de la empresa o el encargado de comunicación o de marketing y realmente yo vi que no había un criterio para elegir estos estos diseños ¿no? los ganadores es que a veces no existen ¿eh? ni siquiera ya es todo una fula ahora os explico yo y bueno sí que es verdad que hay unas motivaciones yo quiero ir más al terreno de la motivación porque de hecho si esto existe y si existe el concurso de carteles del Sella es porque hay una motivación alguien persigue algo y hay unas personas que se sienten bueno pues satisfechas con participar ¿no? entonces siempre hay algo detrás y entiendo que dándole vueltas a esto y repasando un poco más entiendo que hay una motivación general mucho más amplia y que mueve a los diseñadores a entrar en concursos en premios en el red dot design laus y al final se trata de códigos de honor de buscar el honor por encima de la honra y es algo que bueno que se ha debatido y que existe en la literatura española desde cantar de miocid y demás se habla mucho de esta dinámica y entiendo que los diseñadores pues quizás en algún momento nos sintamos satisfechos con tener esos honores y ir por el mundo con esta serie de medallas y que te reconozcan y demás pero al final ahora desde unos años después entiendo que que bueno lo que se ha de cultivar es la honra y se ha de cultivar un proceso un método y ser honesto con tu trabajo y no intentar demostrar nada a nadie ¿Voy yo? Sí, claro Vale, lo primero no son los que repetisteis días aquí quiero pedir perdón y aclarar una cosa el primer día hablé de unas patologías mías físicas ayer hablé de cómo emprender desde la pobreza quiero que quede claro que no vengo a pedir dinero vale aparte de ser fundadora del blog y de la marca de los vasos yo también soy diseñadora de producto por formación académica técnica en diseño de interiores y diseñadora gráfica por profesión bueno ¿qué pasa? pues un poco lo que dice Pelayo entras a la universidad y entre tarde empecé a estudiar con 25 años ya cuando ya casi me iba a jubilar y cuando acabé dije bueno pues ahora salgo tengo una carrera voy a tener un trabajo porque tengo una carrera claro ¿qué pasa? la vida real no es esta sales tienes una carrera y dices tú coño pero si es que todo el mundo tiene una carrera no sirve no funciona no hay trabajo vaya mal ¿qué hago? trabajo para otras empresas trabajo para otras empresas no soy feliz no me siento realizada profesionalmente los jefes me maltratan en ocasiones especialmente cuando eres una persona proactiva y sueles aconsejar otro modus operandi en una empresa al propio jefe porque tú estás viendo que hay una carencia hay otra manera de trabajar en la cual sería más productivo su proceso de producción de fabricación da igual el ámbito en el que te encuentres llega un momento en el que dices tú estoy ya mayor no tengo porfolio no tengo trabajo tengo una carrera ¿qué es una carrera? ¿para qué me vale? una carrera en realidad sales y no sabes nada el diseño el título no te vale para nada en realidad lo que tienes que mostrar es tu valía dentro del campo del diseño hay otro tipo de disciplinas otro tipo de profesiones donde el título de por sí ya te sirve para ejercer en diseño no hay diseñadores gráficos que no tienen título pero son muy buenos y ejercen mucho mejor que gente titulada bueno pues dije pues voy a probar a ver qué pasa con los concursos estos porque no tengo trabajo no tengo dinero no tengo recursos no tengo porfolio pues mira de la que pruebo aumento porfolio voy probando voy perfeccionándome a mí misma porque sé que no sé hacer nada y voy a ver qué pasa con la suerte o la desgracia de que el primer concurso que me presenté en Actrivo concretamente lo gané y dije era un dossier para una empresa inmobiliaria de Madrid se presentaron 300 personas en un concurso abierto y gané 300 euros y dije uy ni tan mal 300 euros concursos a lo loco empecé a concursar y ya no ganaba más y además empecé a ver cosas extrañas como logotipos porque yo presento un logotipo que está bueno bien el de enfrente presenta un logotipo que está genial hay logotipos tremendos y gana el logotipo más churro que se ha presentado puede pasar y digo no sé la percepción mía empiezo a ver que este caso se repite en numerosas ocasiones digo esto no es normal ya y que ganan siempre los mismos bueno llegó un día en el que me postuló un concurso para tengo problemas de memoria no me acuerdo para qué página era era una página como si fuese Infojobs era para realizar una plantilla de lo que sería el currículum para esta página de búsqueda de empleo nos presentamos pocos 10 no sé no me acuerdo y era un concurso abierto o sea aquí hay varias opciones dentro de ATI o bueno no lo voy a hacer porque se me fue alargada el caso es que tú podías ver lo que hacían los demás de la que tú y podías presentar 800 opciones si querías bueno pues nos presentamos 10 X y era un sentimiento el que yo tenía con mi currículum con respecto a los que estaba viendo enfrente que dije yo lo tengo que ganar porque es verdad es que estos son churros es que no pueden ganar otros y ganó el más feo y el más horroroso que había y dije yo pero que estamos locos estoy loca yo como va esto bueno pues ganador Pepita no sé qué porque no voy a decir el nombre porque ni me acuerdo no me acuerdo si no lo voy a decir ganó Pepita vale con su con su currículum casualidad de la vida que días después me doy cuenta de que Pepita en su página web anunciar he sido seleccionada ganadora del concurso total para el currículum de esta página que no me acuerdo con mi currículum presentó mi propuesta fue la ganadora ¿qué pasa? que me puteo empiezo a indagar empiezo a ponerme en contacto con otros diseñadores descubro que eso es una mafia y en realidad esos concursos no existen no son concursos los parte de los diseñadores que se postulan a esos concursos conforman parte de la plantilla del propio activo o sea son diseñadores son freelance no sé lo que son pero forman parte de la empresa ¿qué hacen? el cliente el cliente verdadero tú ahora mismo encargas un logotipo para haga y le dices activo quiero un logotipo para haga que sea tal, tal y tal consigamelo no dices nada más ellos por su cuenta abren un concurso tú no sabes que esto está abierto a un concurso tú lo único que sabes es que ellos te van a ofrecer una solución por su parte ellos abren un concurso abierto de manera que 400 pardillos nos presentamos absorben las ideas se ven todas las ideas gana casualmente alguien de la plantilla alguien de la plantilla con un premio que no es el premio real no es el ganador ese presunto dinero que tú podrías ganar que estás dejando de ganar porque estás perdiendo tiempo mucho tiempo forma parte de la plantilla y dices tú pero ¿qué inventos esto? y cuando veo mi currículum que no ganó que me quedé sin el dinero se atribuye el mérito otra persona bueno pues hay muchísimos diseñadores que dieron cuenta de esto empezaron a criticar esta página estrategia de la página me molestas te borro no existes esto es lo que yo quiero comentar llegó a desaparecer ¿verdad? no lo sé no lo sé porque yo solo sé que pequé me arrepiento ¿haces alto de construcción? sí yo se me ha comado la onda de rodillas incluso pero que vamos a ver yo puedo entender yo creo que la mayor parte de la gente que se presenta y se postura a estos concursos es gente sin experiencia es gente que necesita aumentar el portfolio no se ve igual la visión de la bondad o la negatividad de un concurso no se ve igual cuando ya eres un diseñador consolidado o cuando eres un diseñador que está empezando entonces ¿hasta qué punto es criticable la persona que se postula a este tipo de concursos? yo creo que si estás empezando hasta que no te pegan la hostia es que no me parece criticable aunque te lo digan aunque te lo digan como los niños pequeños aunque te lo digan es que tú no lo sabes no eres consciente de que estás haciendo nada malo tú no tienes recursos por ejemplo ¿a ti te parece que robar un banco está bien? no pero a lo mejor si estás pasando hambre y dices tú tengo hijos estoy pasando hambre mis hijos pasan hambre voy a robar un banco posiblemente acabe la cárcel y mis hijos tendrán que llevarme un bocadillo a Villamona y no tendrán dinero ni para el bocadillo esto me quiere decir que convulgas con la idea de que atracar bancos está bien no pero lo has tenido que hacer ¿cuánta gente hay que se postula a concursos? no se siente orgullosa pero dice es que no se me ocurre otra cosa para salir adelante ¿habíamos el debate? 10 minutos ya 10 minutos vamos abriendo el debate yo ejerzo de moderador Fran por un lado y luego el compañero por otro ¿vale? en relación los dos planteamientos más estructurados en general me parece bien y común con lo que planteáis todos y exactamente con los dos planteamientos más estructurados no tengo nada que decir me parece muy bien pero en relación con los alumnos o gente sin experiencia que sale de las escuelas yo me gustaría relacionarse con los profesionales si son personas que realmente tienen interés de introducirse en el ámbito profesional bien sea por cuenta ajena trabajando en una empresa de diseño o por cuenta propia accediendo a contratos a nuestra alta y así que hablen con nosotros es decir llamas por teléfono seguro que conoces varias o tienes acceso a la información porque estamos en internet sobre las empresas que están funcionando en el ámbito territorial que te interese llama por teléfono queda con quien tal es muy probable que os acojamos muy bien a los estudiantes que les acojamos bien y que les orientemos desde la experiencia a veces la preocupación por tener elementos reales en un portfolio es muy superficial o está muy desconectada con la realidad es decir en un portfolio de trabajos académicos o en un portfolio de autoencargos a un profesional con experiencia le dice tanto como un portfolio de trabajos profesionales situándolos como lo que son es decir sabemos que tienen determinados condicionantes y que carecen de otros condicionantes pero los lees y los interpretas como lo que son y de verdad o sea al primero que yo generalmente el currículo no suelo mirar a la gente todas las semanas llegan cosas todos los miro y respondo a todos o si de algunos no falta me queda sin mirar pues sería por algún descuido o por falta de tiempo pero normalmente no miro en público voy al portfolio y eso me dice vamos me dan la radiografía de la persona que tengo al otro lado del correo electrónico si tengo posibilidad de relacionarme con esa persona y que me cuente y de orientarme de darle tanta información que no va a tener de otra manera igual no se dedica a tirar balones o a pegar señalatos estériles y tiene posibilidad de converger hacia la realidad que quiere generar ¿puedo responder? perdón y esta haga quiero decir el profesional puedes no caerle bien y no recibirte pero nosotros estamos obligados a atenderos porque somos como deberían de ser los políticos gobierno para mí y para los que me han votado y para los que no me han votado quiero decir o sea y sobre todo estamos muy preocupados con este tema y a los jóvenes los atendemos de mil amores vale yo con lo que acabas de con respecto a lo que acabas de comentar primero pienso que ya hay una falta de información muy grande inclusive antes de estudiar una carrera habría que dar muchísima más información a la gente que acaba los institutos sobre el amplio abanico que hay de de tipos de formaciones porque la mayor parte de los estudiantes salimos verdes del instituto no sabemos ni lo que queremos nos metemos en cualquier carrera bueno no ha sido mi caso pero es la mayor parte de los casos cuando sales de la carrera yo me vi con el siguiente problema yo estudié en Valencia en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Valencia yo vine aquí no conocía a nadie llamé a la Escuela de Arte de es esa paz es esa paz se llama es que tengo problemas con los nombres perdón llamé por teléfono para pedir auxilio ya directamente y dije mira me pasa esto soy asturiana las ofertas de trabajo que me salen son de Valencia soy asturiana no voy a ir hasta Valencia porque me queda lejos en Asturias no me conoce nadie porque yo no he estudiado aquí no tengo amigos diseñadores no conozco profesores diseñadores no me dieron ningún tipo de solución nadie estuve trabajando de prácticas con una persona que probablemente me reconozcas tú que se llama Carlos que tiene una empresa que se llama Vanguardia si Vanguardia si vale gratis estuve haciendo prácticas la verdad que bueno soy gente encantadora aprendí pero no gané dinero no gané dinero llega un momento en el que es muy bonito decir que me asesoren que no me asesoren pero el dinero es necesario para sobrevivir porque no todo el mundo podemos vivir con nuestros padres no todos tenemos padres con dinero hay que sobrevivir está muy bien hacer un porfolio con trabajos propios bien pero si de la que aumentas tu porfolio con trabajos propios puedes intentar sacar un rendimiento económico me parece que es muy loable o sea este es mi planteamiento con respecto a la información ahora se está empezando a mover más el tema de la información es muy complicado llegar a ser freelance en Asturias por lo menos está muy difícil yo si es cierto que he encaminado mi andador de profesional gracias a la entidad del talud de la herida de la herida de la herida y de Oveido Emprende que nos han asesorado muy bien pero yo cuando empecé no conocía esta empresa de hecho creo que ni existía entonces una mezcla de la falta de la falta de información de la falta de recursos es que es un cúmulo de circunstancias y luego las circunstancias personales de cada uno no se puede medir por el mismo reserva una persona que a otra no sé si es por abrir un poco que tenemos un poco de tiempo me parece bien compañero una gran reflexión y una pregunta en realidad habéis enfocado muy bien el problema y muchas veces en la charla sobre también por qué los destinadores se montan en ese carro lo habéis expuesto vosotros yo quisiera ver un poco también por qué se hacen estos concursos y hago un reflexo valido de una cosa que dice Marcelino que explicó muy bien como cuando se realizan unos bocetos o unos esbozos no van a orden la idea y piensan que el arte final es el trabajo en sí mismo ocurre que es otra lo que tiene un desencuentro con lo que ocurre por ejemplo en el tema de startups o de producto industrial que es precisamente el contrario en el sentido de que te dice oye que guay sería que una la percha planchase la ropa y coge otro y lo hace y dice vaya te di la idea y dice hostia hasta conseguir que la percha planche la ropa y un desarrollo y un encaje con el mercado solución etcétera que ha sido un bocón entonces en el momento que estoy hablando y eso la idea no tiene tanto valor se dice o si ya no es la implementación aquí tenemos la tesitura contraria entonces mi pregunta es ¿cómo veis la manera de ganar valor en la percepción de esa gente que ganó su concurso y precisamente no valora esa síntesis creativa que hay en ese momento de ganar yo mal o sea yo ya aprendí la lección y ahora que tengo otro punto de vista lo veo mal pero volvería a hacerlo también lo digo si me viese en las mismas circunstancias vuelvo a decir es cuestión de supervivencia pero te permite no me permite eso sona como haces que la persona que encargue eso sea consciente yo creo que no lo vas a conseguir yo creo que no lo vas a conseguir porque yo creo que ahí lo que se mueve es la peseta bueno el euro en mi opinión es algo sinceramente lo que quieren es una gran demanda nos están prostituyendo porque es así somos las putillas del diseño una vez que ya eres diseñador ya tienes un camino andado lo ves de otra manera completamente diferente se están subiendo al carro grandes empresas pues yo que sé que le pizza a PC componentes empresas que podrían pagar el dinero que realmente merece este proceso de diseño ya que es la etapa de ideación y todo el proceso a lo largo como tú bien comentas pero que pasa que si tú tienes a un grupo de pardillos que te están dando 800 millones de ideas por cuatro duros que necesidad tienes tú realmente de pararte a pensar si el proceso de creación está desarrollado o no cuando tú ves un proyecto final que te gusta y te sale por cuatro duros aquí va el dinero el dinero al final es muy triste pero es lo que muevo las cosas igual Teresa Jolar nos puede dar algunas frutas si quiero plantear también comentar un par de cosillas y plantear también a vosotros un poco algunas preguntas bueno surgen muchos temas en otras cosas me hace gracia que has citado PC componentes una empresa creada en Lucia que desde donde yo vengo de la región de Lucia donde presido la asociación de profesionales del diseño y la comunicación publicitaria que ya saben que bueno vengo en representación de REA como vicepresidenta Sandra que soy también de la red nacional de asociaciones de diseño quinta especie de componentes como gran empresa lo quité como casualidad por casualidad no sé si se ha postulado o no por la visibilidad que tiene y porque pero fijaos que está fundada por gente como vosotros gente que incluso ha estado en mi empresa informáticos desde un tiempo pero con muchísima fuerza y tal tenemos que quitarnos algunos conceptos que tenemos ahí muy metidos que han salido también a lo largo de estos tres días y que hay que resetearse con el concepto de lo que pensamos las empresas y nosotros aquí ¿sabes? porque ese es justamente un lugar donde hay diseñadores y ya tengo a uno formado a mis pechos sí tengo un amigo que trabaje allí entonces pero pues no quería también son de sus vitales sino un par de cosillas no como soy muy joven de la mayoría pero bueno a lo mejor no tanto todo es como para no recordar cómo se introdujo la cultura del vino por ejemplo en este país hace de una labor por ejemplo del país semanal de de muchísimo trabajo periodístico pero la de empresarial o cómo se ha empezado a hablar de arquitectura cómo creemos que se va a empezar a hablar de diseño pues desde luego en mi opinión creo que la de todos los compañeros asociados con una con una acción en muchos niveles y en muchos lugares distintos para que sea rápida de manera simultánea catalizada a ser posible por nosotros mismos pero no hecha toda por nosotros mismos que es como veo a veces la mentalidad no lo vamos a conseguir porque es que imaginamos aquí todo el planeta a la espalda toda la tarea a la espalda y la tengo que hacer yo solito no es eso la verdad no es eso y el momento ya se ve aquí maduro para que dejamos hagamos un tejido empresarial pero ¿qué hay que hacer? claro primero explicar primero ese autoconvencimiento de lo que somos y esa fuerza como diseñadores más tácticos o más estratégicos cada uno como desee y quiera más empresarios o más en un más metidos en un grupo donde otro es el más el gestor explicando a las administraciones que algunas ahora entienden a ser más sensibles lo que son unas buenas prácticas con respecto al diseño y ahí los concursos son un punto importante pero estamos ahí en la elaboración de algo un poquito más amplio es decir lo que también cómo contratar servicios de diseño y además vamos a empezar a usar menos la palabra concurso para que incluso ninguneemos el concurso el concurso de mierda que es el que hemos estado padeciendo estos años ¿eh? llamadas a proyecto ¿no? cómo hacer un buen trabajo pero además en base a que así se va a conseguir éxito porque nuestra profesión consigue éxito eso es lo que tenemos que es que de verdad tatuándolo todo aquí que nosotros tenemos esos superpoderes que permiten a la gente comunicar vender ¿eh? ser más felices buenas prácticas por un lado y difundir este concepto estamos a puntito de terminar bueno un documento de consenso porque bueno pues hay matices además de las enseñanzas nos encantan los matices y entonces nos cuesta más que salgan del horno las cosas pero estarán ricas pero luego yo lo que os quiero preguntar a vosotros también claro yo cuando en este documento que estamos digo pero hay unas buenas prácticas que pedir a los presentadores porque si seguimos presentándonos a estas basuras de sitios claro nuestra labor se va a ver muy limitada y por ejemplo en mis regiones ese es mi problema hay convocatorias nefastas por parte de la administración por ejemplo en tu mismo el último que ocurrió que suponen un retroceso enorme en lo que habíamos conseguido de acercamiento pero se presentaron 400 personas claro entonces y eso tiene que ver con la visibilidad que es ya lo más importante porque nosotros también como asociaciones nos planteamos si debemos invertir recursos humanos que son los que más tenemos y económicos que son los que buscamos para una plataforma por ejemplo un mapa de diseño una plataforma que lleva visibilidad a todo el diseño español y claro iniciarlo es fácil sabemos hacerlo lanzamos una historia chula tal empezamos a recopilar información las asociaciones las asociaciones ayudan pero como se mantiene eso si no nos sentimos concernidos no actualizaremos datos nos iremos a las plataformas internacionales europeas existentes parciales que están ahí ya esa es mi pregunta la clave pensáis aquí que la visibilidad de los diseñadores debería iniciarse me hubiera tratado que estuviera pues Mateo con la plataforma esta que ha creado nueva que se ha creado de diseño industrial y vosotros sabréis bien si sería o que interesante afortunar todo digamos una gran plataforma de diseño industrial pero esa le van diciendo que tenemos que cerrar tenemos una una petición aquí y lo que vea que es si podemos en 30 segundos si hiciéramos un pequeño resumen bueno no participéis en los cursos de mierda como os he pedido pero si participáis para que no robéis el trabajo hay una plataforma que se llama Save Creative donde podéis registrar vuestra obra es gratuita y para que estés bastante facilita y dos una manera de conseguir visibilidad de tu portfolio y que no estás por su tienda para que se va a forrar es aportar diseño a software libre que es proyectos libres Wikipedia que fuera que es aportando por común para todos y bueno es más digno es más es honor y es honra y bueno muchas gracias un momento yo lo único que quería decir es pues es un poco de los conclusos buenos como dice la profesora de hecho yo pienso que un arquitecto que puede lograr el mismo Anderroy se le abre una puerta que ya no se decía no se le abre ya no quiere decir que todos sean capaces de conseguirlo pero me parece es un honor que queden en esa cerradura y a nivel de diseño también yo no lo conozco mucho lo que hay en diseño no entiendo yo sí yo estoy de acuerdo de que los diseñadores me parece esa idea de su producto saber el reto de no sé confusar también contigo a mí como voy a hacer una mejor cada vez me parece súper interesante confusar siempre sabiendo que sea bueno que no sé cómo se sabe eso pero seguro que de alguna manera muy bien bueno yo voy a hacer un 15 segunditos lo que dice Teresa bueno a ver hay dos cositas para entrar que no quedaron el tintero diferencia entre los laos los motiva los no sé qué y en los concursos es que esto son no son no es lo mismo quiero decir son sobre trabajos realizados en el año anterior y se presenta un concurso entre profesionales con una serie con un prestigio no tienen una dotación económica pero si tienen un prestigio y un trofeo quiero decir que no tiene nada que ver con un concurso luego concursos de la administración pública donde hay unas bases donde hay unos pliegos donde la gente tiene que estar dada de alta tiene que tener cumplidas sus obligaciones con la seguridad social etcétera 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 está claro vale quiero decir que eso es otra otra cuestión venga 15-30 segundos para cada uno vale yo por ejemplo si antes fui muy crítico parecía que era muy crítico con los concursos de diseño así que quiero decir que y como dije que tuve mucha experiencia en concursos de diseño y en premios y demás y bueno lo que quiero decir es que imaginaos que yo ahora entro en urgencias y me ponen en el hospital y abren un concurso para operarme de apendicitis y voy yo que tengo una mano para operar que es fabulosa lo que hay que entender es que la cultura del diseño y sería una crítica demasiado redundante pero sí que la cultura del diseño sigue siendo baja y más aún entendemos en Asturias y también decir que los premios no son necesariamente malos o sea de hecho yo animo a que te fogues te estafen como me estafaron a mí te roben ideas presenten proyectos a Red Dot Design Award el premio más importante del mundo y lo ganen y a ti ni te mencionen que bueno pues que seas estudiante y no tengas dinero para irte de vacaciones y te has que ir a un concurso por 300 euros para irte de camping una semana es decir hay circunstancias y circunstancias y a mí no me gusta que me digan cómo tengo que pensar yo no soy nadie para decir cómo tiene que pensar la gente así que cada uno es libre y yo ahora mismo estoy entendiendo con la experiencia de que lo que persigo es pues ser honrado como dije antes y hacer el trabajo lo mejor que puedo ¿Tranquil? Bueno yo como ya expuse creo que no cabe una postura absolutamente radical al respecto de lo que se ha diseñado sino que hay que analizar cada caso propuse una serie de parámetros para que son válidos para determinar si esa convocatoria es o no es legítima pero pensando un poco a medio plazo no pensando en la inmediatez y ya no solo es de planteamientos éticos para con la profesión sino desde el puro interés individual me parece mucho más inteligente concentrar esfuerzos en desarrollar un trabajo personal que pueda ser presentado posteriormente a concursos perdón a premios y que engrose pues un porfolio interesante ¿no? que hable de un diseñador reflexivo y no de uno bueno pues que no de uno chapuzas ¿osana? yo creo que hable bastante ya es que va a ser volver a decir lo mismo yo solo puedo opinar de Atribo porque la verdad es que no he concursado bueno sin el cole o sea en la universidad pero no he vuelto a concursar en las cosas no tengo criterio para hablar de otros asuntos o sea que Atribo no no sé si existe todavía pero no pues muy bien existe ¿no? solo recordaros que hay gente en Asturias como haga gente a nivel nacional como Reaz que está trabajando sobre estas cosas que os podéis acercar perfectamente a ellos yo he extraído de este documento solo la parte de los concursos pero nosotros manejamos un documento y Reaz está a punto de sacar un documento porque estamos debatiendo continuamente que se llama Apuntes para un programa en defensa del diseño gráfico asturiano que movimos entre todos los partidos políticos antes de las elecciones y que yo quedé francamente sorprendido porque creí que íbamos a vivir todos fabulosamente bien íbamos a ser todos ricos porque todos los políticos parecía que entendían perfectamente este tema del diseño y lo iban a apoyar al 300% la base de sus propuestas para las elecciones era en el diseño y tal llevamos más de 100 días y nadie nos ha llamado es más tenemos nosotros que ir a denunciar de nuevo cosas como la de Gijón de esta semana pasada etcétera etcétera y bueno que sepáis que hay gente trabajando que sepáis que hay gente que os puede ayudar y que hablo de Aga pero evidentemente los industriales pues de vida que también están trabajando divulgando y también evangelizando como oí estos días de atrás y partiéndose la cara también muchas veces por el bien común que al final estas son horas que no te paga nadie ¿vale? un poco más avanzado de lo que puse en la pantalla está aquí si lo queréis lo cogéis ¿vale? muchas gracias a todos aplausos